La noche tiene sabor y quien mejor para ponerle sabor que la dama de la nutrición, nuestra nutricionista favorita. Gracias. La dama de la nutrición. Ay mira eso, siempre me llenan de flores, por eso me encanta estar aquí. Ya le dije que Marihuavi debe de ser, ya le pusimos el personaje. ¿No te imaginas a la mamá del protagonista? La señora ya sabes rica, que tiene su invernadero. Pipita de la corcuera. Con sus reuniones en su casa de valle. Hazme tú el favor. Dime si no la ves en ese papel. No la veo, así es. Yo que me consideraba tan sencilla. Yo me acabaron. Tenemos que ir a Tabasco, tenemos que ir a ver esa mansión. Pero que esperan. Tenemos que ir allá. Y que aparte tiene forma de pera su mansión. De manzana. Exactamente. Las ollas de manzana. Todo, todo tiene así. Sí, sí. Ay. Oye Marihuahua. Harta penca de plátano. Harta penca de plátano. Eso sí se come mucho plátano. Harto plátano. Harta penca de plátano. Es bueno para evitar calambres. Ah, por cierto, le mandamos un saludo a Aguayo, no se nos olvide. Y bueno, Marihuahua, estamos a unos días de empezar nuestro diacrucis. Ay, por Dios. Ay, nuestro. ¿Por qué? Las vacaciones. Las vacaciones. A la gente le da. Las panzas. Ay, Dios, ¿qué hacemos con estas cosas? Algo muy sencillo. ¿Por qué crecen? ¿Por qué se hacen durante el año? No es cierto. Ya hemos estado hablando todo el año de cómo cuidarnos precisamente para llegar excelentemente bien a las vacaciones. Y además, por si a alguien le falló el tip de todo el año, hoy les vamos a dar otro para que en 15 días quedemos más planos que esta mesa. Nada de panza. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué soy? Porque imagínate si yo hiciera a Jesucristo en una representación de cada clave. Así como estoy, mijo. Que no, claro que no. Acuérdate que la cámara engorda. No se levanta la cruz. Paren la cruz. La cruz es de fierro, así. Fierro colado. ¿Qué se queda en el suelo? ¿Cómo son? Para nada. Al contrario. No es que las curvas están de moda. Mejor ayúdame. Mejor ayúdame que mi cruz sea de madera y se puede levantarse. Bueno, pues ahí les va. No, pues hay una dieta, hay un régimen nutricional que les puede ayudar a desintoxicarse de aquí a las vacaciones, en 15 días. Es lo más sencillo que pueden hacer. Lo más easy, lo más fácil. Pero sí les garantizo que cualquier persona que lo quiera llevar, sí se va a ayudar con unos de 4 a 5 kilos en 15 días. Ok. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de cómo lograr ese objetivo para llegar bien a las vacaciones y qué hacer durante de ellas para poder lucir bien el traje de baño. Y sobre todo, no nos afecta nuestra salud y nada. No es un golpe. No. Claro que no, 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 no. No es una dieta desequilibrada, no es un plan mal formado que te vaya a debilitar para que llegues desganado a las vacaciones. Claro que no, se trata de llegar perfectamente bien y con ánimo. Bueno, la mujer es guapa e inteligente. De lo que se sabe. Pocas de las mujeres guapas. Bueno, básicamente es algo muy sencillo. Lo primero con lo que vamos a empezar es el desayuno de todos los días. Va a ser un desayuno variado, pero lleva una secuencia de tres cambios. Estamos hablando de el primer día van a desayunar dos huevitos, ya sean revueltos, estrellados o duros, sí, con un pan tostado integral, nada más el primer día. El segundo día van a desayunar la fruta que quieran y no lo van a combinar con nada más. No importa la cantidad, sí, o sea que si escoges papaya puedes comerte dos, tres tacitas de papaya, si escoges melón, dos, tres tazas de melón, pero nada más eso. Y el tercer día van a desayunar dos salchichas asaditas y un pan tostado. Como si fuera un hot tub. Ajá, puedes hacerlo así picadito y ponerlo en medio de tu pan. De preferencia que la salchicha sea de pavo. Pueden acompañar el desayuno con una taza de té verde sin problema ninguno. ¿No aderezos? No, de preferencia pueden ponerle salecita a los huevitos o dorar la salchicha y hacer el huevo el día que les toca, el primer día, con aceite de oliva nada más. El pan tostado lo podemos tuir con estas tostadas que ya venden, que son doraditas o de nopal? Serían tres tostadas de nopal o un pan integral. Acuérdense que cada tres tostadas de nopal. Solo una rebanada de pan. Sí, un pan integral, dos huevitos el primer día, solo fruta el segundo día y el tercer día dos salchichas y otra vez un pan tostado. De colación van a poder meter una manzana y tres almendras o nueces, no cuatro, no cinco almendras o nueces, solo tres y una manzana. Eso es todos los días. Del color que quieran, no importa. ¿Por qué tres? Para que no se me vayan a pasar de grasas, nada más. Y acuérdense que la proteína combinada con el carbohidrato conduce al carbohidrato de tal forma que me llega al músculo y da energía. Entonces no se come el carbohidrato solo en este tipo de dieta, no se come la manzana si no va acompañada de una proteína. Entonces lo que hacemos es tres, los tres días una manzana y tres almendras o nueces, nada más. Si quieren tomar otra tacita de té de manzanilla lo pueden hacer acompañando su colación o de preferencia no los pongan, váyanse directo a. ¿Miel? ¿Qué? De preferencia no. Nada, 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 nada más la manzana y las tres almuendras. No, no está tan difícil. Pueden tener gelatina de dieta preparada si quieren y comerse una gelatina, la manzana y las tres almendras para aquellos que les gusta comer un poquito más. Sí. Acuérdense que como la gelatina está preparada es un cartílago, básicamente es una proteína también. Entonces leve pero la van a poder meter en su en su régimen nutricional. De ahí en la hora de la comida van a hacer lo siguiente, van a comer un día pollo, un día pescado y un día res. Al otro día van a comer un día pollo, un día atún y otra vez pollo. Así nos vamos. Un día pollo, un día pescado, un día res, un día pollo, un día pescado y otra vez pollo. Básicamente... Le quitamos nada más la res. Exactamente, solo se va a comer una vez en la semana. Porque este programa van a hacer, ese desayuno lo van a volver a repetir y lo van a volver a repetir. Variado. Se te interesa porque me dicen nada más tres días y la semana tiene siete días. No, para nada. Lo que pasa es que... No, van a poner carnitas o pollo pescado. No, van a seguir rotando esos tres desayunos durante los 15 días. Uno, uno y uno, uno y uno. Y en la tarde vamos a hacer las comidas divididas, o sea, diferentes. Vamos a irlos variando, ¿sale? Entonces es pollo, pescado y res. Luego pollo, pescado, pollo. ¿Puedo cambiarlos? O sea, ¿puedo empezar pescado, pollo, res? No. De preferencia que lleven esa secuencia. Pollo, pescado, res. Pollo, pescado, pollo. ¿Sale? Pollo, pescado, pollo. La comida, o sea, esta proteína la acompañamos con... Con vegetales. Regularmente los únicos vegetales que van a poder consumir a la hora de la comida van a ser ejotes, brócoli, lechuga, chayotes, pepino, apio y espinacas. Nada más. Todo verde. Exactamente. Nada de zanahorias, nada verdad. Es solamente lechuga, brócoli, apio, pepino, espinacas. Si quieren usar un cuartito pueden ponerlo, pero ya no te daría el chance de poderle poner un poquito de aceite de oliva con vinagre, ¿no? Que es con lo que puedes aderezar la ensalada o las verduras. Le pongo mi vinagre. Exactamente. A la hora de la colación de la tarde se va a utilizar o piña, una taza de piña todos los días, o una toronja y de nuevo tres nueces o tres almendras. Y saco mi tazota, ¿no? De esas de... No, 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 no de alito, por favor. Me digo con marihuana y con una taza de piña. ¿Qué pasa con la combinación de la toronja y las tres nueces? O las tres almendras. Lo que pasa es que estamos hablando de nuevo de un carbohidrato en forma de azúcar, es que es lo que tiene la fruta. La almendras. ¿Mi colación de la tarde, mi toronja con mis nueces? Claro que sí, es una muy buena opción. ¿Y eso me ayuda también a qué? A que tengas más energía, a que al no combinar la azúcar con el carbohidrato, o sea, imagínate tú que me mezclas un carbohidrato en forma de azúcar, o sea, una fruta con un pan, haces un doble choque ahí. Entonces ahí va a haber una acumulación, pero si tú combinas un pan con una proteína, o sea, un pan con queso, o un pan con pollo, o una fruta con las almendras, o una fruta con un pedacito de pollo, o con un pedacito de atún, canalizas el carbohidrato al músculo y lo conviertes en una, en energía de alta calidad, exactamente. Y haces una nutrición adecuada, ¿no? Ok. Entonces, y ya al final... ¿Y solamente va a ir combinada con verdura? Exacto. ¿Arroz y eso? No. No. Ok. Y entonces, en la colación de la tarde es una taza de piña, o tres toronjas, o una toronja, y tres nueces, o almendras. Exacto. No se van a poner las frutas con las comidas, se van a poner aparte, nada más. Y en la noche van a hacer lo siguiente, se van a cenar... ¿Puedo hacer hambre en la noche? Claro. Ahí en la noche, por ejemplo, puedes agarrar una pita, que es un pan árabe integral. Ah, claro. Con el que preparamos la pizza la otra vez, o puedes agarrar tres tostadas de nopal, o puedes agarrar una taza de cereal alto en fibra, ¿sí? Y no puede venir con pasitas, ajá, es una buena opción. Y no puede venir con pasitas el cereal, ya ves que vienen con pasitas, o con chocolate, o con... No, oh, oh. No, con nada, arándanos. No, totalmente natural. Si es el cereal, va con un vaso de leche de vaca. ¿De coco? No. No, porque necesitamos la proteína, acuérdate, de tipo animal. ¿De lactosa? A ver si pueden consumir la light o yogur griego con el cereal, mejor. Acuérdense que estamos hablando de la proteína combinada con el carbohidrato para hacer... Para que haga energía. Exactamente, de energía. Si es con yogur griego, la cantidad de cereal es mucho menos. Bueno, ahí lo que vas a hacer es una taza de cereal. Una taza de cereal. Y el yogur va a ser, ajá, le puedes utilizar media taza de yogur griego, acuérdense que como tiene doble proteína, te va a ayudar a hacer una formación, a tener energía, a tener una buena formación muscular, pero además de la energía y del músculo que vas a ir formando y la grasa que vas a ir quemando, acuérdense que consumir proteínas te crea sensación de saciedad, no da hambre. Así que por muy escasa que algunos sientan esta dieta o repetitiva, no van a sentir hambre. Aparte se oye muy bien porque comes fruta, verdura, proteína, te estás cubriendo todo, ¿no? Y de cereales. He visto ahorita algo nuevo. Yo conocí un griego, ¿de qué hablamos? El yogur. Ah. Están sacando muchas presentaciones de yogur griego, cosa que antes no había. Y después nada más sacaron el griego natural, pero ahorita ya hay como con mil cosas. Nos vamos sobre el natural. Sobre el natural, exactamente. Váyanse sobre el natural, es un yogur un poco ácido, pero es muy agradable. Es como suavecito. Sí, exactamente. Para la cena tenemos una que va a ser el yogur y el cereal alto en fibra. Otra va a ser las tres tostadas, puede ser con una latita de atún, ¿sí? Ok. O pueden ser los dos panecitos integrales tostados con tres rebanadas o dos rebanadas de pechuga de pavo. Esa va a ser la cena por estos tres días y van a estar girando la dieta y volviendo a repetir y variando. ¿Y esa la podemos acompañar con un té o algo así? Con té, de preferencia té de manzanilla en la noche. El té verde no lo pueden tomar después de las seis de la tarde, porque da la misma energía que un café, ¿sí? Y puede ser que no te vaya a dejar dormir. Entonces tómalo hasta las seis de la tarde y en la noche y en la mañana acompaña con manzanilla. O agua de azar, un té de azar, es en la noche para descansar bien. ¿Es usted que es el manzanilla con naranja, manzanilla con manzana, manzanilla con...? De preferencia usen manzanilla natural. Sí, es manzanilla. ¿Café entonces lo eliminamos? Solo en la mañana, en la noche, por favor, solo en la mañana. Una taza nomás, para que no se agreguen cortisol. Acuérdense que una taza de café tiene un efecto medicinal. Sí, pero el café le pones azúcar y este iría sin azúcar. Sí, sin azúcar. Cuando mucho con un sustituto. Si es a base de plantas, mejor. El stevia es una buena opción. Un sustituto. El stevia, ajá. No, prostituto. Sustituto. Solo uno al día. Es que Mariguabi me dijo que me tomaron un café con un prostituto. O sea, ya estaba todo en mi quincena, Mariguabi. Oye, el consumo de agua natural también puede ser, bueno, lo llevamos siempre. Puedes empezar con un litro al día. Si tienes sed, toma un poco más. No tienen que hacerse un lavado gástrico, por favor. Pero sí, el cuerpo requiere de agua natural. Cuando mucho un litro por día, quieres un poquito más, acuérdense de la siguiente norma que ya habíamos platicado. Por cada litro de agua que te tomes al día, para no eliminar los minerales que el cuerpo requiere, te tomas un vasito de agua natural, de agua mineral, perdón. Por cada litro de agua natural, te tomas una taza de agua mineral. De preferencia, tómalo en la tarde o en la noche, pues si no te cae mal o no te empansa, pues vale. ¿Y el agua mineral con whisky o sin whisky? Sin whisky, no le hagan caso. Sin whisky. Ya ven por qué lo van a meter a la cruz. Pero básicamente, se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué onda con esa dieta? Ok. Nada más la veo como algo bajo en calorías, pero no se trata nada más de hacer el bajo en calorías. Aquí hay una cuestión. Cuando se trata de ingeniería nutricional, estamos hablando de que la combinación alimentaria que estamos haciendo va a tener la capacidad de hacernos producir insulina de alta calidad, que es la hormona encargada de desdoblar los carbohidratos y no convertirlos en grasa. ¿Y esta se puede combinar la dieta con el ejercicio? Alguna rutina suave. No es una dieta para que hagas una rutina de gimnasio y dos horas, no. Pero sí te aseguro que lo que van a quemar, al estar produciéndose insulina de alta calidad y energía también, de buena calidad, lo que van a estar quemando es la grasa del tronco. Exactamente. Y es increíble como los primeros cuatro días se nota. Ahora, si alguien tiene dudas de más o menos cómo pueden hacer una combinación alimentaria de este tipo, hay una dieta publicada que fue la que vi en enero, que veníamos probando. Ahora se hizo un como refinamiento, todavía se pulió al hacerla para esta vez en el programa, para que tuvieran un resultado un poco más rápido. Y más eficiente. Exacto, y lo que queremos es llegar sin grasa en el tronco, que es lo que nos preocupa, sobre todo, bueno, las mujeres van a enseñar y los hombres también, con el traje de baño, pues el abdomen, lo que quieres es no llegar mal. Que tienen más tronco que pecho, ¿sabes? No, todo depende. Ahora. No he dicho nada. Bueno, pero el ejercicio sí se puede combinar siempre y cuando no sea muy pesado. Un cardio, algo suave, irse a caminar, una bicicleta. Acuérdense que si quieren quemar más rápido grasa, tenemos que alcanzar de 135 a 140 pulsaciones por minuto durante el momento del ejercicio y hacer sprints de 10 minutos, descansar uno y volver a elevar. O sea, mantener la pulsación es lo que logra, ¿no? 145 la pulsación. Depende. Aquí podemos alcanzar de 135 a 140. Ah, ok. Sostenerlas y lograr el objetivo de hacer una quema un poco mayor. Y suave agarrarlas. Nos estaban preguntando en las redes, ahora que avisamos que venías, decían, Marihuana, ¿cómo puedo tomar agua si no me gusta tomar agua? Bueno, hay una manera muy fácil de hacerlo. En alguno de los casos yo he usado un truco que no me agrada muchísimo, pero es lo menos malo para el que no quiere tomar agua o no le agrada. Hay ciertas hierbas y ciertos tés que venden con sabores. Por ejemplo, tú te puedes ir al supermercado y vas a encontrar té de moras, té de manzana, té de... Té de moras, sí, llego tardísimo. No, 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 té de moras, no. Este, té de frutos rojos, pues. Hay té de cereza, hay té de piña con coco, que son las puras especies o las puras frutas, secas en bolsita y las infusionas. Deja que ese sabor se mezcle en tu litro, pones una taza de ese sabor. Sí, la azúcar, obviamente. Exactamente, sin azúcar y lo pones en tu agua natural. Ah, pues es maravilloso. Sí, mientras no le pongan azúcar, mientras no le pongas azúcar, no vas a tener problema. Por ejemplo, hay mucha gente que estila tomar el agua de Jamaica. Ajá. El problema del agua de Jamaica, que es una hierbita también, y le da un sabor acidito al agua, es que en demasía puede producir irritación intestinal, exactamente. Ay, sí, es horrible. Entonces, básicamente, tendría que ir muy diluida o utilizar agua de sabor a manzanilla, agua de moras, agua de cereza. ¿Y en la dieta que nos acabas de dar, podemos implementar el agua con los tés? Con tés. Claro que sí. Exactamente. Y los puedes hacer fríos, ponerlos en tu botella y tomártelos poco a poco durante el día. Muy bien. Yo creo que lo más asqueroso del agua es agarrar y tomártela de golpe, ¿no? Entonces, tómenla poco a poco, a traguitos, no necesitan... ¿Qué pasan estos 15 días? Ok. ¿Nada más? Estos 15 días y llegamos a las vacaciones. Ok. Y ahí ya sueltas al puerco. ¡No! No le hagan caso tampoco, ya se te pegó. No, no, no. Llegan estos 15 días, me voy de vacaciones. Ahora, durante las vacaciones es muy importante lo siguiente. Dividan el área de comidas del hotel, de esta manera. Ya ven que todo el mundo cuando llega a un hotel regularmente tienen al señor que hace los huevitos, a la señora que hace las empanadas, o tienes una carta enorme en donde escoger, o sea. La barra, la barra. Yo creo que la mejor... Escúchale. Ándale. Entonces, un día puedes pedir tu omelette, contrólate con la cantidad de pan, un día puedes pedir tu fruta con yogur, otro día puedes hacerte un sándwichito de pechuga de pavo, o sea, acuérdense que van a la alberca y van a lucir el traje de baño. No, que me voy a traer un pollo rostizado con bolillos y ahí a la alberca. No quieres comerte un club sándwich con papas, tomarte un chocomilk, empanzarte y irte a la alberca, o sea. Así es mesmo. Entonces, no vamos a lograr nada. O sea, sean conscientes en esa parte. Todavía se acuesta y pide tres piñas coladas. Micheladas, mijo. Ahí vamos. Hablando de las vacaciones y el alcohol, mucho cuidado. Una piña colada, y hablo de un vaso chico, no como los que tienen aquí mis amigos. Aquí. Este, un vaso de más o menos unos 330 mililitros, que viene siendo el tamaño de un vasito horchatero, ¿sí? Ok. Tiene un promedio de 450 calorías. Jesús. Que piden medias de seda, o piñas coladas, o Alfonso 13. Estamos hablando sobre 350. Sí, porque aparte usan mucho jarabe y mucho luzante artificial, ¿no? Exactamente. El semen de pitufo no lo he visto. Pero también es tan rico. Existe. No, yo lo he hecho. Que es azul. El semen de pitufo. Ah, con razón bien es das. Muy dulce, mucho. Ah, ¿es una bebida? Sí, es una bebida. Ahí está el semen de pitufo, el orgasmo, el bebida. El benamida. Esa es una bebida. Pero esa es la de pitufo y la preparenda de las cápsulas del programa, y este, y si es mucho, mucho curazado, es curazado. Entonces, es muy dulce. Sí, es muy, mucho. La cantidad calórica, ahí te encargo. Es bárbara, exacto. Los pitufos eran bien dulces. Ahora, si te vas a aventar uno de esos, o sea, una bebida de este tipo, inscríbete en las actividades de los hoteles. Tienen voleibol. O naden un rato, ¿no? Podría ser también, nadar un rato. Nadar, exactamente. Pero nada, están echados en la alberca y no. Regularmente los hoteles tienen... Ah, sí. No, puedes jugar voleibol, playero, siempre los hoteles tienen actividades. Infórmate de si las hay y escoge alguna en la que te puedas divertir y al mismo tiempo quemar calorías. No te quedes nada más tomando el sol, es malo ya para la salud. Rechenar el catre también cuenta, ¿no? Rechenar el catre. Rechenar el catre. ¿Qué? O sea, si vas con tu pareja... Ah, bueno. A 250 calorías por sesión. Oye, ¿y cuántas calorías que más o menos es? Disfruta del sol, por favor. ¿Cuánta intensidad le pongas al asunto? Pero una promedio, ¿cuánto se... 250 calorías por sesión. Aprox. Y la piña colada, ¿cuánto es 450? Pues me he hecho dos. Pues me he hecho dos. Dos a día y la quemaste. No, lo peor que terminas los dos y... Claro que no. A la hora de la comida también es importante que se acuerden que... Exactamente. Pueden pedir una ensalada del chef, esa lo hay en todos los hoteles. Ensalada César la pueden pedir con camarones si están en un lugar de playa o con pollo. Si están en un lugar en el que vayan a caminar o a pasear o, ¿no? Depende de... Ensalada Caprese, ensalada... Pídense una ensalada de camarón o un coctelito, algo ligero, no empanizado, a la hora de las vacaciones en su hotel. Acuérdense de eso. Que pueda permitirles regularmente la gente... Hay una estadística que dice que básicamente la gente en vacaciones termina comiendo, cenando a las seis de la tarde. Entre seis y siete de la noche. Bueno, no, ya está eso como... Muy tempranón. No, porque en ese ínto ya te comiste la hamburguesa, el hot dog, las papas... Calla, calla, calla. Exacto. En lugar de la... Si te vas a pedir la hamburguesa, cómete la hamburguesa, no te comas las papas. Si vas a pedir un hot dog en la hora de la comida, en la playa... Cómete el pan, no las salchichas. No, cómete un hot dog. Si, uno nada más y pide alguna ensalada de jícama, de pepino... Me dijo Marihuahui... Bien que saben y ni siquiera son nutriólogos... Marihuahui me dijo que me comiera un hot dog. Un hot dog. Allí está la idea. Te digo y mi taza de al litro de piña. No, yo sé que la mayor parte de la gente aplica el sentido común y van a hacer lo inverso de lo que están diciendo estos tres jóvenes. Sí, sí, sí. Háganlo bien. Ellos están azotados de rayos, se los juro. Y en la noche. En la noche regularmente. Si quieres seguirte cuidando, opta por consomé, un caldito tlalpeño, este... O si quieres, optas por una muy buena carne, un corte, alguna verdura... Ajá. En la noche es más fuerte. Ya. O el día que vayas a comer, por ejemplo, una pasta, disfruta de un plato de pasta. No te llenes hasta... No poder disfrutar la noche. Come hasta sentirte satisfecho. Tenemos como ese chip, ¿no? De que te vas de vacaciones y atáscate. Claro que no. Un pescado a la talla de tamaño. ¿De qué talla era? ¿La talla era grande? ¿De qué talla era? Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. No olvidarnos de tomar el agua durante el tiempo que estemos allá. Por lo menos un litro de agua natural, por favor. De hidratarse lo suficientemente bien. No lo hagan con bebidas comerciales. Si se quieren hidratar porque estuvieron un ratito en la alberca o lo que sea y se están deshidratando tantito, o estás sudando mucho porque te fuiste a alguna actividad y estás en un lugar de playa, compra tu suero en la farmacia y tómate por cada litro de agua que tomes una taza. Y si no, pues disfruta de un buen agua de coco, de una buena agua de coco. ¡Sí, ginebra! Antes de que me lo digan. ¡Sí, ginebra! ¿Por qué nos limitas mucho? ¡Claro que no! Claro, claro que sí tiene muchísimas propiedades. ¿Por qué no, Marigua? ¿Ve de la excursión que íbamos a hacer acá? Ya no hay lugares en el autobús. ¿Cómo son? Si sos bastante condescendiente. Pero hay harto ginebra. Muchas cosas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estar en las vacaciones con Marigua? ¡Es con eso! ¡Es con Marigua! ¡Ay, de verdad! ¿Cómo son? Y entonces con eso cerramos lo que es la cena. Exactamente. Y es un poquito más abundante, es más fuerte, está más rico. Exactamente. Los calditos del peño me encantan. Y es muy agradable. Son comidas que te vas a... Ensalada de chef, ensalada de césar, ensalada caprese, caldito de pollo con verduritas, cebollita y cilantro, un pollito asado. Pero los vas a encontrar en cualquier restaurante. Este es donde... No se vayan por la pancita o sopa de médula. No, eso no. Digo, si algún día no, si quieres darte un gusto, hazlo. Pero trata de que en la tarde hayas comido una ensaladita y en la noche te comes tu sopa de médula. Y ya hablando en serio, en playas o en vacaciones, pues sí también se agarran para el alcohol. Dices, ¿cocteles? No. Pero por ejemplo, un whisky con mineral. Muchísimo mejor. Es mucho más ligero, fácil de metabolizar. Que una cerveza. No te vas a hinchar al otro día. Acuérdate que la hiperdiuresis que produce el alcohol el día que lo tomas es abundante. Pero como el cuerpo se desestabiliza al otro día, vas a retener agua. No quieres amarecer hinchado para ponerte el traje de baño el otro día. Entonces lo que tienes que hacer es aviéntate tus cócteles, pero solamente dos. No te pases de más. Y acuérdate de tomar agua suficiente durante el día. Pero aclaremos que se hagan el vaso moderado, porque si no, Memo es el peligro. Sí, o sea, no vamos a agarrar un... El vaso de la licuadora de una vez, con un popote, así. Se compra su litro de whisky. Inyectame. Ya, Pilarica, ya no voy a tomar, ya no me voy a hacer así. ¿Te la adivinó? Ya me adivinó. Y eso que desde la luna nos está hablando Pilar. Ya, Pilar, ya vas, ya vas. Muchas gracias, Mari. Gracias a todos ustedes, como siempre. Es un honor estar aquí. Y pues, bueno, como estamos ya en el hashtag penúltimo. Hashtag penúltimo programa. Gracias por haber sido parte de esta familia de VIP. No, les agradezco muchísimo, de verdad, a todos ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor en esta próxima etapa que van a empezar. Y muchas gracias por todo el apoyo, por el cariño, por las invitaciones acá. Ay, vamos a ir a Tabasco, ¿eh? Espero un Dios que así sea. Ahí tiene su casa. No tiene forma de manzana, señores. Pero bueno, tiene lugar, tiene lugar. ¡Todo una manzana! Creo que no. Si hasta cuadras de caballos tiene. Oye, me van a secuestrar y no es verdad, señores. La platanera mayor de Tabasco, aquí la tienda, la productora de plátano. Ya quisieran. Muchas gracias. Pero ya, en serio, ya. Gracias a todos ustedes. Te amamos. Y como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. No sé por qué viene eso a mi mente, pero bueno. Y en el frútero andamos aquí. Nosotros vamos a un comercial y regresamos a seguir pintando la noche de rosa en VIP. ¡Hashtag VIP Seba! ¡Bye!